¿Qué es la promulgación regia de los indultos a los políticos condenados por sedición catalanes? ¿Qué es la promulgación regia de los indultos a los políticos condenados por sedición catalanes? ¿Qué es la promulgación regia de los indultos a los políticos condenados por sedición catalanes? Son el histórico legislativo, el sistemático y el lógico o teleológico. El primero obedeciendo a la evolución de la norma y cuáles han sido sus antecedentes en el modo de su interpretación. El segundo de cómo se encuentra esa norma ubicada en el cuerpo legal en el que se encuentra inserta. Y luego el último, el lógico o teleológico, el destinado a su propia finalidad. O sea, interpretar la norma en caso de dificultad interpretativa según la finalidad para la que fue dictada. Bien, ninguno de estos criterios que recoge la ley entiendo que avala la consideración de irresponsable penal o civil del monarca respecto a actos no sujetos a refrendo. Efectivamente, y si bien el artículo 56.3 de la Constitución comienza señalando la irresponsabilidad e inviolabilidad del monarca, no se puede apartar, echar a un lado, olvidar la ilusión a que a continuación el mismo precepto viene a realizar sobre los actos sometidos a la regia sanción. Bien, dicha norma señala textualmente que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Pero sigue diciendo, como digo, sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Bien, tal previsión, últimas, que los actos del rey siempre estarán refrendados en la forma establecida en el artículo 64, no es casual. Y forma parte del mismo precepto de forma inseparable. Obedece, desde el punto de vista histórico-legislativo, al antecedente y sustento de la inviolabilidad como correlato de la obligación de la sanción. Es decir, el rey es inviolable en la misma manera que está obligado a firmar esa norma que se le pone delante por el órgano legislativo y ejecutivo, que en nuestro caso es exactamente lo mismo. Es decir, el pago de esa inviolabilidad es que debe suscribir todas las normas que se someten a su firma para que sean promulgadas como requisito de promulgación. Y al revés, es inviolable y responsable en la medida de esa misma obligación, no por otra cosa. En consecuencia, como decimos, el antecedente histórico se encuentra en la conceptuación o en la idea de una monarquía no constitucional, en la que el rey, efectivamente, el jefe del estado es el rey y éste no gobierna. Porque estamos hartos de escuchar a los terturianos decir que esto es, por un lado, una monarquía parlamentaria y, por otro lado, que es una monarquía constitucional. Pues ni una ni otra. Una monarquía constitucional sería la de Luis XVI, en la que el rey, efectivamente, libremente, nombra a su gobierno y gobierna. Es decir, el poder ejecutivo reside en el rey y, por otro lado, tenemos de manera separada el poder legislativo. Es decir, existe separación de poderes entre ejecutivo, monarca, y legislativo, que es el parlamento. Esa es una monarquía constitucional. ¿En España hay una monarquía constitucional? No. Aparte de porque no hay separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo saliendo de una misma votación, porque el rey, efectivamente, no asume ese poder de jefe del estado. Tampoco estamos ante una monarquía parlamentaria. Esta sería, por ejemplo, la del Reino Unido. Porque allí, aunque no hay separación de poderes, es decir, el primer ministro y su gabinete salen del poder legislativo sin embargo, sí que existe representación de los electores por distritos electorales. No se articula el parlamento a través de unos agentes políticos, como son los partidos políticos, que hacen las listas y de las votaciones a esas listas sale la composición parlamentaria y de ahí sale a su vez el gobierno, que eso es lo que ocurre en España. Allí sí que existe representación en el Reino Unido, aunque no existe democracia. Por eso se puede hablar de una monarquía parlamentaria. El nombre técnico para definir lo que hay en España es, pues, régimen de partidos coronado o oligarquía de partidos o monarquía de los partidos, también se puede definir así. Dicho esto, y volviendo al tema que nos ocupa, en consecuencia, la irresponsabilidad regia sobre los actos sometidos a refrendo es algo parecido a lo que hacía Poncio Pilatos cuando se lavaba las manos ante una actuación política que iba seguidamente a rubricar. El propio precepto, al citar por remisión al 64, donde la Constitución Española viene a recoger expresamente ese carácter, y entramos en nuestro criterio de interpretación, el finalista, el teleológico, con base histórica y finalidad exonerante de una responsabilidad que no correspondería al jefe del Estado que, sin embargo, no gobierna. Como he dicho antes, una monarquía no constitucional. Esto, al margen de la declaración expresa de la inexistencia de democracia en la propia Constitución Española, por cuanto de inseparación de los poderes políticos del Estado por un lado y de la nación por el otro supone, implica necesariamente que la inviolabilidad regia y su irresponsabilidad se ubican, corresponden y están en la esfera de los actos sometidos a refrendo y sólo a estos, pues en ello está su origen, su causa y su finalidad, sea cual sea la regla interpretativa de la norma que vengamos a utilizar. No se trata, por tanto, más que de una prerrogativa de justicia legal ínsita en el propio texto constitucional del 78. No se trata de justicia distributiva, no se trata de justicia divina, ni aún de lo que algunos autores como Torres del Moral han venido a llamar como justicia formal o titular que exoneraría al rey de cualquier tropelía que viniera a realizar en su actuación personal, como si derivara del formulismo en la forma de dictar las sentencias que, como todos sabemos, se dictan en nombre del rey. Toda sentencia comienza con el título En nombre de su majestad el rey, luego se dicta. Y es que cuando la justicia se suplica y las sentencias se dictan en nombre del rey, en nombre del jefe del Estado, al fin y al cabo, si se hace en nombre del jefe del Estado, el derecho se convierte en simple gracia administrativa. Más allá de meros formulismos rituales, estas expresiones forenses en la sentencia son anuncio y advertencia para quien acude a la justicia de que el derecho se está convirtiendo en una simple gracia administrativa. Pues bien, dentro de los hechos no sometidos a refrendo por el rey están los de orden privado, sometidos al derecho civil por su propia naturaleza y aquellos personales de todo orden, inclusive los que están sometidos al derecho penal, por ejemplo, si el rey le pegara un tiro a alguien en la calle, en cuanto que se tratan de actos que no se encuentran sujetos a refrendo. Esta interpretación que hago yo no es original mía, ya la ha desarrollado también algún autor, algún tratadista notable del derecho penal, como por ejemplo don Enrique Gin Bernat Ordeiz. A no ser, claro, que siguiendo también a otro notable jurista, como fue don Jesús Santaella, que colaboró con Radio Con Libertad Constituyente, con don Antonio García Trellijano en vida, se entienda que esta reserva de inviolabilidad regia sea parte de precio transaccional en el paso de la dictadura franquista a la monarquía de los partidos de Juan Carlos y Felipe. Entonces sí que tendría un sustento, claro está, la inviolabilidad de todos los actos, solo entendiéndole como parte de ese precio transaccional del paso de la dictadura de un solo partido en el Estado a la oligarquía de varios partidos en el Estado. Gracias por ver el video.